Hoy vamos a enseñar dos decoraciones para uñas con el efecto sugar o azúcar utilizando las nuevas purpurinas extra finas. Estas purpurinas son de excelente calidad y tienen un brillo excepcional. Aplicamos una capa de gel premium pastel green. Secamos dos minutos en la lámpara. Aplicamos una segunda capa de color y volvemos a secar dos minutos en la lámpara UV. Aplicamos una capa de quick finish y secamos dos minutos. Con el nail art pincel Kolinsky número 10 y el gel premium black dibujamos nuestro diseño lo más fino posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el empujacutículas aplicamos la purpurina antracita hasta que el diseño quede totalmente cubierto. Damos unos golpecitos suaves para quitar el exceso y secamos dos minutos en la lámpara UV. Retiramos el exceso de purpurina con el cepillo y volvemos a secar tres minutos en la lámpara. Para el siguiente diseño aplicamos dos capas de gel premium pastel pink y secamos dos minutos cada capa en la lámpara. Aplicamos una capa de quick finish y secamos dos minutos en la lámpara. Con el nail art pincel Kolinsky número 10 y el gel premium white dibujamos los pétalos de las rosas empezando por el centro. Es importante que nuestro diseño sea lo más fino posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad que es muy importante que nuestro diseño sea lo más fino posible, ya que si es demasiado grueso el gel no se secará correctamente después de aplicar la purpurina. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el empujacutículas aplicamos la purpurina Diamonds Multicolor hasta que el diseño quede perfectamente cubierto. Damos unos golpecitos suaves para quitar el exceso y secamos 2 minutos en la lámpara UV. Retiramos el exceso de purpurina con el cepillo y volvemos a secar 3 minutos en la lámpara. Esperamos que te haya gustado este vídeo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver otros vídeos de decoración de uñas. Recuerda que puedes adquirir todos los productos en nuestra tienda online manicura24.es Un saludo y hasta pronto.